Y les damos la bienvenida a Verena Lemkul, la directora del Get Institute en Chile. Verena, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. ¿Y tú, Antonella? Estoy bien también. Muy contenta de tenerte acá en el estudio para que podamos contarles a quienes nos escuchan respecto a las diversas actividades que tiene el Get Institute preparadas para este año. Y quizás partir preguntando respecto a qué es y qué hace el Get, porque para lo mejor mucha gente, estas organizaciones vinculadas a las embajadas piensan que son solamente escuelas del lenguaje, que lo son, son escuelas. Se puede aprender alemán en el Get, pero se pueden hacer muchas otras cosas. Sí, es correcto. El Goethe Institut, el Instituto Goethe, es el instituto cultural de Alemania. Y trabaja independientemente de la embajada. Y estamos trabajando en tres pilares. Un pilar es el idioma. En esta semana, por ejemplo, empiezan los cursos trimestrales. Y si quieren, pueden todavía inscribirse para aprender alemán. Y tenemos la cultura, programación, se llama, la pilar. Y ahí estamos trabajando en cooperaciones entre Alemania y Chile. Significa que estamos haciendo programas en conjunto, eventos. No es que el Goethe trae cultura a Chile, es siempre vamos a cooperar con Chile. Sí, introducimos cosas alemanas a Chile y al revés, ¿no? Es súper importante para nosotros. Y la tercera pilar es la información. Información sobre Alemania, pero también en esta parte es nuestra biblioteca, donde se puede prestar videojuegos, libros, por supuesto, juegos de mesa. Pero también hay eventos que hacemos así, ahí. Entonces, hay los tres pilares. Bueno, quisiera detenerme en algo que tú subrayaste, que me parece que es importante, ¿no? Y es la idea de este espacio de colaboración. Sí. No solamente se trata de, y por supuesto puede existir todo tipo de resistencias, razones tenemos, de esta idea de decir, ah, ok, entonces vienen los europeos, en este caso los alemanes, y nos instalan su cultura. Pero más bien la propuesta que hace el Goethe es un espacio de intercambio en donde podamos estar viendo y compartiendo desde los aportes que pueden hacer ambas sociedades y las multicomunidades que vienen al interior de estas sociedades. Sí, correcto. Te doy un ejemplo, por ejemplo. Por favor. Hay un proyecto que se llama Artes Escénicas y Digitalidad. Es un proyecto regional entre Europa y Sudamérica. Había una convocatoria el año pasado y hemos seleccionado cinco proyectos de cinco países, de Brasil, Uruguay, Colombia, Bolivia y, por supuesto, Chile. Y es un proyecto de fomentación, de intercambio y de creación de redes. Estos tres, cinco grupos van a ser una, o ya hicieron, una residencia artística aquí en Chile con los maravillosos socios Espacio Checoslovaquia y Nave en el centro que la escena cultural conoce. Y tenemos un grupo chileno también que ahora, hoy, empieza su residencia artística que son María Landeta, Jimena Sánchez y Lauren Lemaitre. Y todos juntos, juntas, vamos en mayo a Alemania, a Dortmund. Tenemos un socio allá, Academia para Teatro y Digitalidad. Y ahí vamos todos, como un grupo de 30 personas, para presentar los proyectos de ese programa que son, eso hay que explicar también, de artes escénicas, una mezcla de artes escénicas y nuevos medios. Ellos, ellas van a presentar sus proyectos allá, pero van a encontrar mucha gente de instituciones en Essen, en Dortmund, en Düsseldorf, en Colonia. Las instituciones van a conocer, pero también gente. Y la gente ahí ya se alegra mucho que viene este grupo grande de Sudamérica porque disfruten también esa colaboración. Y sí, eso es un proyecto de gran orgullo. Claro que sí, además me parece bonito también, Verena, contar que no solamente se trata de la difusión de obras que ya existen, sino también el apoyo en el desarrollo de obras y en el desarrollo de carreras. Esta experiencia que tú cuentas sobre artes escénicas y digitalidad es una prueba más de este trabajo. El año pasado yo tuve la posibilidad de compartir con ustedes en este proyecto Unidas, en donde se trabajó con un grupo de proyectos de mujeres chilenas y otro grupo de mujeres que estaban haciendo lo mismo en Brasil, en distintos lugares, especialmente en el norte, ¿cierto? En Bahía. Y la posibilidad entonces de darles herramientas a creadores, y en este caso creadoras, para que puedan ir desarrollando sus proyectos y también darles una mirada más global. Eso es tremendamente importante. ¿Por qué para el guiete esta lógica? No solamente uno podría entender, tiene mucho sentido, ¿cierto? Los países con Alemania, esa es su labor, pero además a ustedes les interesa mucho el intercambio que sucede al interior, por ejemplo, en Latinoamérica, como en estos dos proyectos que acabamos de mencionar. Sí, así se fomenta el intercambio ya cuando se trabaja con profesionales jóvenes. Eso es muy importante para nosotros, porque si no hay ese apoyo, tal vez nadie más se preocupa de este tema. Claro, y ahí se puede perder mucho talento también. Sí, eso. Y se puede ver los talentos. Son maravillosos los proyectos de Brasil, de Chile, y son profesionales que necesitan visibilidad, y visibilidad en todo el mundo. Por eso invitamos no solo expertos, dije que es una programación de fomentación, entonces los expertos, las expertas acompañan este proyecto, y los expertos y las expertas no son solamente de Chile o de Alemania, también son de otros países de Europa, de otros países de Latinoamérica. La red para nosotros, o crear una red y crear caminos en ambas direcciones, es muy importante para nosotros. Bueno, estamos conversando con Verena Lemkul, directora del Get Institute, a propósito de las diversas cosas que genera este espacio de cultura y una programación a la que vamos a entrar rápidamente. También estamos comentando respecto a los proyectos, y estoy segura, porque tenemos el tremendo privilegio de que sabemos que semáforos he escuchado por mucha gente del mundo, la cultura y las artes, que deben estar diciendo, pero ¿cómo? ¿El Get Institute tiene este tipo de programa? ¿Por qué no me había enterado? ¿Cómo hacen quienes se quieran participar de este tipo de programas para poder postular? Usamos mucho las redes sociales. Primero sigan al Get Institute en Twitter y en Instagram, eso es lo más rápido. Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, también tenemos nuestra página web, goethe.de slash chile, goethe se escribe así, g-o-e-t-h-e. Claro. Sí, punto D slash chile, ahí se puede informarse. Y también trabajamos mucho con socios, ¿no? Tenemos una red y si hay, por ejemplo, una convocatoria, sí, informamos los socios y ellos también son como multiplicadores, ¿no? Informan sus grupos objetivos, así funciona, ¿no? Y estamos aquí ya hace 70 años, entonces nos conocen y ya tenemos muchas conexiones importantes en cultura, idioma, biblioteca. Claro que sí. Bueno, yo puedo darte testimonio de aquello a través del Femcine que dirigí durante 11 años y el Get Institute fue siempre un muy buen partner. Mandamos saludos a Isabel Mardones que siempre fue muy generosa con nosotros. También está acá hace 20 años. Sí. Bueno, y no solamente en términos de lo que está sucediendo hoy día, me acuerdo de un par de muestras que tuvimos muy importantes sobre cine alemán, sobre y de mujeres, y claro, también nos permite conectar con la tradición, ¿no? Y cómo eso ha tenido un diálogo con Latinoamérica y con nuestro país, donde nos podemos encontrar, donde podemos hacer espacios de intercambio y de reflexión. Ahora, pensemos en lo que viene. Yo anunciaba más tempranamente que una de las cosas que está sucediendo ahora, durante este mes, es el ciclo de cine presencial, este Get Film Club, dedicado este mes a cine de mujeres y que se está sucediendo todos los días viernes. Sí, a las 6. A las 6 en el Get Institute exactamente, además una súper buena manera que ustedes vayan a conocer. Sí, Avenida Holanda 100, ahí está la sede en el segundo piso. Sí, está literalmente a pasos del metro Tobalaba, es muy fácil de llegar. Holanda 100, no se asusten, es un edificio grande, pero ustedes dicen que es el segundo piso y van a poder participar. Y aquí también hay una muestra de este intercambio, ¿no? Porque este ciclo partió con imágenes de mi madre, de Melanie Lischker, el viernes pasado. Esta semana, este viernes, va a estar Ñiputremen, una película de Quimún Teatro, de Paula González, Seguel y María Fernanda Altamirano, a las 6 de la tarde. Después, el 24, va a estar The Case of You, de Alison Kuhn. Y ahí voy a estar yo comentando la película junto a Constanza Muñoz, el 24 de marzo a las 18 horas. Y el 31, esto cierra con músicas de raíz de Nosotras Audiovisuales, esta agrupación de Mujeres del Mundo Audiovisual a las 18 horas. Y aquí hay una súper buena mezcla, ¿no? Dos películas alemanas, dos películas chilenas, además hechas por colectividades que también dan cuenta de lo importante. Ahora, por ejemplo, para ir a esto... Sí, se... Llega. Se llega, sí. Muy fácil. Así es, muy fácil. Bueno, ¿y qué otras novedades que te tienen entusiasmada, Verena, y al equipo del Getty Institut te van a estar sucediendo durante este 2023? Bueno, también para el Goethe Institut es importante este año por la conmemoración a los 50 años del golpe de Estado, ¿no? El Goethe Institut, durante la dictadura, ha jugado un rol importante en Chile porque no había censura en los espacios del Goethe. En estos tiempos, el Goethe estaba en la avenida Esmeralda. Yo escucho la palabra Esmeralda cada día. Sí, es un espacio mítico para la cinefilia de los 80. Sí, un lugar clave, sí. Y se podía hacer su arte libremente, sin censura, sin restricciones. Y la reputación del Goethe viene de ahí, ¿no? Y en eso estamos trabajando también este año. Por ejemplo, hay unos eventos que apoyamos en el Centro Cultural de la Moneda. ¡Qué hermoso lugar! Sí, me encanta. Tremendo lugar. Vaya a conocer el Centro Cultural de la Moneda si no lo conoces. Sí, tú lo conoces muy bien. Yo lo conozco muy bien. Sí, un poquito mejor que yo, pero sí me encanta. Entonces, va a ser la exhibición Cómo diseñar una revolución de Hugo Palmarola, Pedro Alonso y Ede Medina, que es un proyecto maravilloso. No es un proyecto de Goethe, pero apoyamos este proyecto con la invitación de Guy Bonzieppe. Y Guy Bonzieppe era el jefe del equipo de diseño de Cybersyn, del proyecto cibernético bajo Salvador Allende. Cinco. Sí, cinco. Es más conocido como Cinco. Sí. Para que la gente entienda, es como diseñar una revolución. Es una de las actividades que va a tener el Centro Cultural de la Moneda para la conmemoración de los 50 años y está enfocada específicamente en el proyecto de diseño industrial y tecnológico que se hizo durante la unidad popular. Entonces, va a ser muy, muy interesante y también desmitificando la época, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, fue un desastre, en tanto término económico, no hubo desarrollo. Y es como, mira, se hicieron todas estas cosas. Entre ellas, el proyecto tecnológico que para muchos es un antecedente muy potente de lo que luego conocemos como Internet. Sí. Chile, a principios de los 70. Sí, Chile a mí me parece muy innovador en muchas, muchas cosas, ¿no? Y este proyecto me impresionó mucho y, ya, bueno, es un gran honor tener a Guibón siempre acá y vamos a tener talleres y también vamos a traer su mujer, su pareja, que está involucrado en diseño para o de mujeres. Vamos a crear talleres también con ella porque este punto de vista para nosotros es muy importante también. Sí, soportar las mujeres, tú lo sabes, en las industrias creativas. Ya has mencionado el proyecto Unidas que hicimos los últimos dos años, ¿no? Sí. Bueno, como ven, hay muchísimas cosas pasando en y desde el Get Institute. Lo más inminente es que si ustedes quieren ir al ciclo de cine todos los viernes de marzo a las 18 horas pueden acercarse simplemente, llegar a Holanda 100, piso 2, además pueden aprovechar de conocer la biblioteca, de ver en el Get Institute un lugar donde ustedes pueden no solamente aprender alemán, sino también si andan por Providencia y necesitan un espacio de silencio, de sentarse, de conocer. Bueno, ahí pueden ir al Get Institute este viernes y Pudremén de Las Tremendas, Kimún Teatro y el próximo viernes The Case of You de Alisson Kuhn que voy a estar comentando junto a Constanza Muñoz. Muchísimas gracias, Verena Lemkul, directora del Get Institute, por venir a nuestro programa. Un placer tenerte en Radio Universidad de Chile. Gracias a ti, Antonella, y un saludo a todos los que están escuchando. Por supuesto, y a toda la gente que también nos está viendo en YouTube, ahí les mandamos un saludo y por supuesto les invitamos a que sigan al Get Institute en las redes sociales, especialmente en Instagram, ahí tienen toda la información para que, ¡ay, pero qué tremenda posibilidad! Bueno, no se queden fuera de las convocatorias, todo ahí sucediendo en la página web del Get y también pueden buscarlo en Instagram y en Twitter. Nosotros tenemos que ir a la música, a la pausa y regresamos.